¿Qué es un tema que le preocupa a los sanjuanenses? Nada menos hoy estamos por enviar a Pemex un oficio en donde estamos recapitulando todo lo que hay en la administración hemos logrado hacer. Han sido detener a más de ocho personas, hemos detenido vehículos, hemos detectado y transurado tomas, tuvimos el incidente del barrio de la Cruz y Pemex al día de hoy sigue sin entregarnos una sola corcholata. Entonces se nos hace completamente injusto el hecho de que Pemex no apoye. Entonces vamos a seguir nosotros insistiendo en que Pemex nos ayude con lo que está a su alcance, diésel, gasolina, asfalto, lo que tenga disponible porque no nos ha apoyado en nada. Y aquí pasan sus ductos y aquí nos han generado tantos problemas y es una de las zonas más conflictivas en chupaductos. No, es que yo ya me sorprendo de que diario estamos deteniendo una toma o un camión. No, es decir, que San Juan de Río en la realidad está por encima de lo que Pemex y otras autoridades creen. Aquí realmente hay mucho negocio vinculado a ese tema. Entonces es federal, pero nosotros siempre que nos encontramos un caso de este pues no lo encubrimos, al contrario, lo combatimos. Pero prácticamente les diría que estamos solos. El ejército nos ayuda mucho, pero realmente tampoco es tema del ejército. Está por la ley de seguridad, es un tema de la gendarmería. Y hoy en San Juan no hay un solo elemento de la gendarmería. Entonces la ciudadanía tiene que entender que el presidente municipal asume su responsabilidad a plenitud, pero que aquí debe haber un concurso de voluntades de varias autoridades que no en todos los casos estamos incidiendo en el combate a estos problemas. Yo diría que tenemos buen apoyo de la policía estatal, del ejército, de la PFP en carreteras, por la parte de la custodia de los grupos y de las vías. Ahí siguen las asignaciones. Ese es el otro asunto, las vías en la zona. Hay una reunión en estos días con la Secretaría de Seguridad Ciudadana Estatal, la Policía Municipal de San Juan, Kansas y Ferromex. Esperemos que de eso se deriven buenos acuerdos para que se garantice la integridad de las personas y de los bienes que se trasladan a través de las vías. Porque se han vuelto algo violentos estos asuntos, ¿no? Sí, ha habido algunos sucesos, más que nada en Querétaro y en Tequisquiapa, pero aquí también ha habido situaciones, entonces... ¿No nos dan la reunión? La Habana con Mucar tiene la propia zona militar y la llegada del general Gómez ha vigorizado el combate a este tema.